Efectivamente, se ha cumplido con todo procedimiento legal, se ha garantizado el debido proceso a todos los implicados y ayer se notificó la resolución del debido proceso que tiene relación al otorgamiento del título de maestría con irregularidades en la facultad de administración. En esta condición del debido proceso solamente se ha analizado el otorgamiento de un título irregular que fue lo que se hizo una denuncia pública por el 27 de noviembre del 2018. El 31 de marzo terminaron la fecha de los contratos ocasionales a muchos profesores de la universidad y de acuerdo a la austeridad fiscal y la universidad no se van a renovar los contratos a no ser de que sean necesarios de manera específica para áreas pertinentes. Se ha hecho el paneo, se ha hecho la revisión y realmente los que van a no ser contratados solamente será alrededor del 6% porque ya se ha cumplido la malla. El resto va a ser contratado en los próximos días probablemente desde que se inicie el proceso respectivo.